¿Qué pasa chavarsimozas? Soy el tío capuchas y os voy a enseñar los vídeos que voy a hacer para mis vídeos Cosa que voy a meter entre los vídeos para... para darle al ambiente Mira, a ver, espera que hay algunos vídeos aquí que no tenéis que verlos Mira, a ver, a ver, a ver, esto es una cosa Puedes engañarnos con frases de doble sentido, te ve la mano así que no puedes salir de otra parte del cuerpo ¡Asqueroso! Eso es para cuando hay que decir asqueroso, que ya veis ahí que dice asqueroso, que me gusta a mí Esto es para cuando hay que decir que alguien huele mal Huele mal entonces ¿Ves? Huele mal entonces Huele mal Entonces no hagas caso Aquí pone, eres, ay, eres malo conmigo ¿Ves? Aquí Tengo que recortarlo un poquito Pues solo un poquitillo Mierda, es día asqueroso otra vez A ver, a ver ¿Qué va a poner ahora? Cuando caes... cuando ya caes aburrido Esto, mira Siempre con la misma historia ¡Ey, Zerperzucias! ¡Ey, no sé qué! El otro día fui al parque y me caí de culo ¡Ay! Me cagué un pedo y salió mierda ¡Ay! ¡Ay, Zerperzucias! ¡Ay! Inventa tu otra historia ya, guay ¿Has acabado ya? ¡Je, je, 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 je! ¡Eh, sí! ¡Bien! Es que me hace gracia cuando dice Y te caes de culo Me cagué un pedo y salió mierda Es que... Este youtuber se llama WineXD Es que me gusta mucho Soy su fan Y también está aquí esto de... ¿Qué es el agua? ¡Ay! ¿A qué le he dado? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Suscriptores bilingües ¿Qué significa esto? Pues me ha quedado sin picarse el agua Esto es para el final de los vídeos ¿Veis aquí lo pone? Suscribirse a Tío Capuchas A mí Y a mi amigo Paninocho También tengo que hacer un Chimper Pass Para nosotros los dos y para Super 9 Pero es que me da mucha pereza Y aquí está mi vídeo mejor El que más me gusta a mí El segundo vídeo con más visualizaciones Un vídeo de unas cigüeñas El mejor vídeo de Paninocho Un vídeo de Paninocho Y otro vídeo de Paninocho Y eso Y esto de Pana Pana Menana Y eso Sin querer lo he descargado Ahora es una canción inimitable Y esto es para cuando le gustó el vídeo de la gente Mira Gracias por el vídeo Y si le gustó no olviden darle like Y suscribirse Gracias Gracias por suscribirse chavales Os quiero mogollón Y también tengo esto de Ay eres malo conmigo ¿Ves? Aquí la pone Ay eres malo conmigo Tengo que acortarlo un poquito Pero bueno Ahí está la base Y esto es cuando no Cuando no tengo sonido Que ya lo he hecho Una vez ¿Sabes qué efecto de sonido tan guay? Con un tubo logo de Movice Mio Hola ahí Y todos estos efectos Se graban con el Movice en este En lo que ves en la tablet Y luego se acortan con el BitTrim Esto que pone aquí arriba Y bueno Eso es de momento Lo demás son cosas mías No las miréis No las miréis Cabronazos Y bueno Esto es todo Como lo que voy a hacer Y aquí está lo que me descargué El Movice en Dos Bla 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 Os lo voy a poner Para que mire mi canción Cabo en Dios Pero esa es mi canción favorita Tenéis que verla muy a menudo